El botón como que no sirve, vamos Juan, Free Games, tíralo, bien, otra vez, cuatro, cuatro, oh my god, cuatro Free Games, ahora sí, bien, nos repitió. Ok mis arriesgados, vamos a jugar esta máquina que se llama Wild Wild Nugget y le hemos metido 300 dólares, es una máquina de una denominación de 10 centavos. La apuesta mínima es de 5 dólares, 10, 15, 25 y hasta 50, vamos a hacer de 10 y algunos de 15, que dicen, ojalá, ojalá que nos abra bonos, necesitamos 3 de esos Free Games para los juegos gratis, comenzamos con 10. Vamos, aquí necesitamos 3 de los Free Games, necesitamos Wild Wilds, dos veces consecutivas para recolectar las cantidades, pero todo tiene que salir así consecutivo. ¡Vaya vayas! ¡Cantidades! ¡Qué cantidad es! ¡Esta grandísimo! ¡Cantidades! ¡Una más, aunque sea en los juegos gratis! y se abrió pero hasta arriba para nada también les puede dar cerradas con este comodín también paga de esa manera vamos hombrecitos free games se quedó una arriba ahí sí ahora sí cantidades sube sube no se abrió pero bueno puede tirar algo bueno vamos consecutivos 56 free games perritos hay un guayo de ahí 3 games otra vez se nos vuelve a quedar ahí arriba vamos maquinita tira algo acomódate acomódate yo la paré intencionalmente el botón como que el botón como que no sirve vamos 3 games tíralo bien otra vez 4 4 oh my god 4 free games cuánto es esto oh my god y así no más creo que paga algo bueno muchos buenos días 5 5 i los i i o Necesitamos que se expanda la pantalla grandisimo, a empezar estos quince juegos gratis. Vamos, a peticion. Vamos, Wiles. Wiles. Oh, por tres. Cerrada. Bien. Mira eso. Miren eso, arriesgados. Y Raúl me dejó aquí solita. ¿Dónde está Raúl para que vean eso? No, ¿dónde está Raúl? Por tres los señores. 466, estoy mirando bien. Wow. Dale, por dos otra vez. Vamos, cerradita. Por dos. Repite, repite, repite. Máquina. Free Games. Se pasó. Si puedes, si puedes. Vamos, maquinita. Free Games. Necesitamos Wiles. Wiles. Vamos, maquinita. Vamos, maquinita. Por tres. Ay, no cerró. Ay, los donkeys ahí. Donkeys. Cantidades. Y por tres. Y por tres y masivo. Lo que sea. Lo que sea. Ay. Que sean los perritos. Estos. Ustedes se hubieran imaginado todas esas cantidades por tres. Esto es lo mejor que nos puede salir. Dos juegos consecutivos. Vamos. 700 dólares. Ay. Vamos, Wiles. Wiles. Repite. Máquina. Receta chula. Uy, se pasó. Perritos. Ok. 726 dólares por cuatro. Nada. Nada. Vamos, maquinita. Así unas cuantas más. Wiles. No, pues esos free games estuvieron buenísimos. Otra vez. Dale. Tú puedes. Keep the momentum. Dale. Sigue. Sigue. Chuu. Ay. Oh, my God. Me estás haciendo sufrir. Dale. Necesitamos recolectar esas cantidades. Esas cantidades. Expandete. Cantidades. 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 Sí. Más. Más. Cantidades. Verde. Yes. Ahora sí. Todo. Toda la pantalla. Tú puedes. Tú puedes. Tú puedes. Go. Pero tenemos una de cien. Wow. Mane doscientos. Mane doscientos. flanzen. Maquinita. Ve, maquinita. Doscientos cincuenta y dos dólares. ¿Verdad, maquinita? Muy bien. Se está portando muy bien esta máquina. Síguele, síguele, Wiles Free Games Ay, yo quiero Free Games Todos queremos Free Games, siempre Wiles Hay varias versiones De este Wild Wild El Sumarai La versión del Sumarai Fue el que ganó el Jackpot En Hard Rock En Atlantic City Después de jugarle por mucho tiempo Me pago un Jackpot Vamos Ok, tankies Free Games Dale, tú puedes Maquinita, tíralo 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 Sí 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 Vamos a hacer unas cuentas de 15 Solo porque me acordé Creo que dije que íbamos a hacer de 10 y de 15 Vamos, maquinita Una de 10 Y ya arriesgados Vamos a salirnos con estos 700 dólares Espero que les haya gustado esta sesión En el casino de Yamaba Yamaba Y nos vemos en nuestro próximo video Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver esta máquina que se llama Gold Stack Tienen esos progresivos Esta máquina es una denominación de 10 centavos Y vamos a hacer apuestas De 8 dólares 80 Ya que todo esto es por 10 Este es de 17.60 26.40 52.80 Y 88 dólares Imagínense Vamos a hacer de 8 dólares 80 Aquí necesitamos 3 platillos De izquierda a derecha Para los juegos gratis Estos son los wilds Estos son los wilds Toda la pantalla Una vez bien Nos abrió juegos arriesgados Y Wow ¿Cuánto es eso? Se expande ¿Son juegos adicionales? Vamos a ver Vamos a ver ¿Cuántos juegos? ¡Ay! Cuando nos ponen a escoger ¡Ay! Cuando te ponen a escoger ¿Qué dicen ustedes? ¡Ay! No sé Me voy por el 10 Creo que me voy por el 10 ¿Qué dicen ustedes? Me voy por el 10 No me quiero arriesgar A que me salga tan poquito ¡Ay! No sé No sé Vamos a ver 10 Vamos wild Necesitamos que nos repitan Necesitamos platillos Por todas partes Platillos Necesitamos los wilds Pero que los wilds se expandan ¿Dónde están los wilds? Repite Toda Uy, necesitamos que Ese chinito de allá arriba También reviente Vamos Vamos Tres Últimos juegos Vamos wilds ¿Qué? Está un poquito 8 dólares Wilds 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 ¿Todo? ¿Algo? Algo más Sí o arriesgados Vamos cerradita Vamos ¿Cuánto será eso? Más de 200 Más de 200 Sube, sube Justo en el último juego Eso fue lo que nos Prácticamente Eso fue lo que nos salvó Vamos Que se repita Que se repita Que se repita Eso no es así Así merito Pero desde allá Otra vez Y aún es el tercero Y aún es el tercero Dale Toda Toda Vamos Amor chinito Todo 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 Bien guado Bien guado Bien guado Todo Platillos Vamos Platillos Todo 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 ah progresivos ay una en el medio y la cerramos ay maquinita ahora si bien nos repitio juegos adicional ahi esta arriesgados free games vamos por los juegos grandes y ahora elegir que dicen ustedes cuantos juegos elijo 10, 25, 5 ay aqui viene lo bueno ay yo me voy por el misterio que dicen ustedes yo me voy por el misterio misterio dame 25 juegos 10 bien 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 nos dieron mas wilds de lo normal eso es bueno eso es buena señal vamos vamos wilds caigan caigan bien wow las as nos cerro las as nos cerro las as y los bambus no maquinita no maquinita 139 nada mal nada mal toda la pantalla toda la pantalla uy imagínense esos esos wilds viva maquinita ya se despertó la maquinita empezamos empezamos bien estamos 12 y 10 aún nos restan 8 juegos más 247 247 dale repetición no repitió no repitió arriesgados cuánto es esto oh my god yo creo que aquí si se viene algo bueno arriesgados positivos eso queremos los stacks esos que van uno encima del otro esos son los que se expanden 300 dólares vamos necesitamos que reviente los progresivos ahí arriba no no despetición vamos platillos algo algo bueno uy que cerrada 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 de los bambus otra vez bien maquinita ya despertó esta maquinita que cerrada esta versión de ghost tax si me gusta le he jugado la otra versión que es que de pantalla más chiquita y nunca me he pagado nada pero esta versión me está gustando 500 dólares llegamos a 500 dólares bien vamos platillos 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 vamos expandador vamos expandador guayos guayos que necesitamos el pero de los oros el del oro es que se se expande llegamos a 600 últimos dos juegos vamos oro oro el último juego no apareció el chinito pero pagó 600 redonditos muy bien muy bien maquinita repetición repetición maquinita repetición no me imagina que queremos uno de estos progresivos de arriba el green está en 128 mil el mini está en 259 yo me conformo ahorita con el mini vamos mini vean los progresivos 25 todo toda la pantalla vamos maquinita dale cerquita y bueno arriesgado le metimos 300 dólares nos vamos con 808 dólares esta es una ganancia de 500 dólares y yo no le veo nada nada mal espero que les haya gustado esta sesión y nos vemos en nuestro próximo video los queremos arriesgados el saludo de hoy es para Soke Martínez por obsequiarnos este masivo logo mil gracias arriesgado y llegó el momento de elegir a nuestro ganador del segmento comenta y gana y el premio es para el INEVN contáctanos para reclamar tu premio felicidades abrigada que por favor que por favor se dan que por favor que por favor